Hoy vinimos acá ahí al distrito de Leandro Alem, estamos en la localidad de Bedia, vinimos a visitar en el marco del programa Procanor a esta propuesta que se llama Germinar, Germinar 2, es una propuesta productiva que estamos acompañando, en la cual van a contar con un tractor, con herramientas y utilidades para la abranza, también se va a colocar un invernáculo, la idea es fortalecer la producción para poder, desde la agricultura familiar campesina indígena, abastecer localmente, en este caso, la localidad de Bedia. Esta jornada provechosa que hemos tenido en el distrito, donde hemos puesto en marcha nada más y nada menos que el proyecto Procanor para el distrito de Leandro Alem, con el cual se han podido incorporar, nada más y nada menos que herramienta importante, como un tractor, como un disco de menor escala y con esas herramientas empezar a producir tierras, como en este caso tierras municipales, que son este hipódromo municipal, para lograr que varias familias del distrito ya puedan producir sus alimentos para autoconsumo y también con algún excedente para que puedan comercializar. Por supuesto que la intención es seguir avanzando y generando seguramente algún proyecto y agregar invernáculos y alguna disponibilidad más de tierra que podamos trabajar para que esta mirada y esta manera de producir pueda seguir avanzando en el distrito de Leandro Alem y, bueno, apoyando este tipo de economías familiares, populares, que son tan importantes para todos los vecinos y vecinas. Podemos ver cómo la sinergia entre el Estado Nacional, el Estado Provincial, los municipios y las organizaciones, construimos soluciones a los problemas centrales que sentimos en cada una de nuestras localidades del país, ¿no? La falta de trabajo, la necesidad de trabajar con los productores y productoras de la agricultura familiar para fortalecer el arraigo y trabajar por sobre todas las cosas para generar alimentos de consumo masivo en mercados de cercanía, ¿no? que es lo que nuestras localidades necesitan. Hoy pudimos, en media, ver cómo la producción de verduras empieza a abastecerse desde su propia localidad, cómo empiezan a planificarse el desarrollo de líneas de producción de leche con los pequeños unidades productivas tamberas de muchos productores y productoras de la localidad y eso empieza a ser mecha en una política de Estado. Una red de huertas comunitarias donde se incorporó, digamos, herramientas, maquinaria y se instaló todo el sistema de riego por goteo en todas las huertas. El proyecto se formuló con INTA y, bueno, es monitoreado y auditado por la Secretaría de Agricultura Familiar. El Procanor es un programa que fue pensado para el norte del país, pero se implementó en la provincia de Buenos Aires para las producciones agroecológicas. En este caso, como comentaba Ale, son varias unidades productivas de producción comunitaria en las que trabajan y producen 30 familias aproximadamente para el autoconsumo y la comercialización de excedentes. Y está previsto un incremento de la producción importante para poder pensar en un desarrollo que haya pasado en el abastecimiento de productos de origen local. Yo soy Agustina Artuso, soy representante del Frente Agrario Evita de Colonia y de Alberdi. Yo hace dos años que estoy en la huerta y ahora estamos en la de Colonia Alberdi con todo lo que es cosecha de otoño e invierno. Todo esto lo de hoja verde principalmente, remolacha, zanahoria, así que tenemos una buena producción y buena venta. Siempre hay que confiar en los procesos, ¿no? Procesos de trabajo, procesos de aprendizaje. La verdad que en estos casos, en la producción de alimentos, cuando empezamos a generar trabajo desde cero, es el único camino posible. No hay nada que salga de un día para el otro por más herramientas y tecnologías que le podamos. Hay que generar procesos y me parece que es uno de los grandes aprendizajes que nos llevamos hoy de acá. Procesos que llevan tiempo, que llevan intercambio y que llevan por sobre todas las cosas mucho amor en esto que hacemos, ¿no? En la producción de alimentos hay amor, mucho sentimiento de solidaridad con el otro, de pensar que uno está haciendo algo que el otro lo va a consumir. La verdad que lleva mucho compromiso. Hoy también la importancia que tiene la articulación del Estado Nacional con el Estado Provincial y con el Estado Municipal. Estuvimos charlando con el Intendente de poder recuperar una cuenca láctea. Seguimos caminando en esta propuesta de fortalecimiento productivo al interior de nuestra provincia, al interior de nuestro país, para poder abastecer a nuestras comunidades. En este caso, fortaleciendo una orsina láctea aquí en la localidad de Beria.